¡Tigueres! ¡Tigueres! ¡Pásalo! ¡Llévetelo! ¡Sáquale la tarjeta, árbitro, que no está mirando! ¡Vamos, vamos! ¡Tigueres! 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 ¡No pierdas tu oportunidad de encontrar un tercer player! ¡Tigueres! ¡Tigueres! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Woo! 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 ¡Yá esto! ¡Es eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tigueres! ¡Woo! 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 ¡No juego! ¡No hay Latino! ¡Sí, dale! ¡Woo!!! ¡Woo! ¡Hoo! ¡Woo! ¡Sigueres! ¡Sigueres! ¡Es fuego! ¡Eso! ¿Quién? Pero mira qué bonito se pone con esto. Eso es de mamá. Vamos a meter a mí. ¡Hola! ¿Se llama? ¡Vamos muchachos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Tiñeres! ¡Tiñeres! ¡Woooo! ¡Woo!